Durante octubre se celebra el mes internacional de cáncer de mama, una enfermedad cada vez más frecuente en Chile y el mundo. De hecho, indicadores de la Corporación Nacional del Cáncer señalan que existe una alta incidencia entre la población femenina en Chile, pues cada una de seis mujeres lo desarrollará a lo largo de su vida. Según datos entregados por diversos estudios que se han realizado del tema, el cáncer de mama es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres de nuestro país, representando el 2.8% de la mortalidad femenina. Si bien el tema genético es una de las causales para padecer esta patología, el sobrepeso y sedentarismo también son factores que inciden en la aparición de este mal. Dentro de los que nosotros podemos evitar o prevenir el cáncer sería uno, el tema por ejemplo de la obesidad. La obesidad en mujeres de la etapa de la menopausia sobre los 50 años es un factor predisponente. Otro factor que podemos prevenir es el tema de la ingesta de alcohol. El alcohol también se ha visto de que aumenta el riesgo de provocar cáncer de mama, por lo tanto disminuir el alcohol o no ingerir alcohol sería un factor de prevención. Por otro lado tenemos también el tema de la edad de tener hijos. Hoy es común que las mujeres tengan hijos después de los 35. Bueno, tener hijos a altas edades o no tener hijos también es un factor predisponente del cáncer de mama. Según señaló la profesional, la tasa de cáncer de mujeres en Iquique es de 16 por 100 mil habitantes y a nivel sudamericano 45 mujeres de 100 mil mueren de esta patología. Si bien el sobrepeso y la mala alimentación, entre otros, son factores incidentes que se pueden evitar, existen otros como el antecedente familiar, el cual es imposible de evadir. Si yo tengo antecedentes, con mayor razón debo prevenir con esto del tema de no estar en obesidad, de hacer ejercicio, mantener una vida relativamente tranquila, comer sano, no ingerir alcohol, promover la lactancia materna. Esos son factores que nos van a ayudar a reducir el que yo tenga o no cáncer de mama. El CEFAM Videla como atención primaria ofrece a la población el screening monográfico, que es un examen que se le pide a todas las mujeres que están entre los 50 y 59 años y es totalmente gratuito. En el caso particular de mujeres que tengan antecedentes de cáncer de mama o que tengan un examen físico de este que dé positivo, se pide la mamografía, el cual se realiza en el CEFAM Aguirre. Por otra parte, el Centro de Salud Familiar realiza trabajos de prevención, sobre todo con aquellas mujeres que se presentan para realizarse el PAP, con el fin de descartar el cáncer cervicuterino, donde se les enseña a autoexaminarse. Nosotros a toda mujer que acude en edad de riesgo desde la perspectiva del cáncer cervicuterino, que se hace a través de la pesquisa de la toma de PAP, se le hace el autoexamen de mama, ¿ya? Y se les enseña además a que se lo realicen desde tempranamente para que logren mayor tacto, ¿no es cierto?, mejoren, conozcan su mama. Y ahí se les entrega, ¿no es cierto?, este tríptico, que tiene que ver cómo yo me lo realizo, en qué edad, idealmente que sea todos los meses después, una vez concluida la menstruación, 10 días después de la menstruación. Si bien el papá Nicolau se realiza desde los 25 años, si la mujer empezó tempranamente su vida sexual, puede ser también antes de los 20. Como uno de los factores incidentes es el sobrepeso u obesidad, el Centro de Salud Familiar Videla, así como también los otros CEFAM de la comuna, ofrecen consejerías de estilo de vida saludables, así como también talleres educativos, además de fomentar el ejercicio a través del gimnasio con el que cuentan, al cual son derivadas todas las mujeres que tienen sobrepeso, ya que está comprobado científicamente que el tener una vida saludable y el hacer ejercicios reduce las posibilidades de padecer cáncer de mamas. Todos estos programas y procedimientos están enmarcados dentro de las políticas de salud que está llevando a cabo el gobierno comunal, con el fin de entregar una mejor salud a toda la ciudadanía.